En sonido viral hemos presentado ochentas versus noventas en español. La batalla de tus décadas favoritas. Solo por Radio Oxígeno. Respiramos buena música. Aumentamos tus ganas de conectarte. Visita nuestra web oxígeno punto com punto P. Radio Oxígeno. Respiramos buena música. Ellos hicieron vacacional. Se enterraban en la arena. Iban a la piscina en mancha. Y también volaban cometas. Si tú también lo hiciste. Entonces eres de los nuestros. Radio Oxígeno presenta Traffic Show con Chino y Adolfo. Temporada veinte veinticuatro. Con el equipo completo en cabina. Empezamos la semana lunes dieciocho de marzo. Cuatro de la tarde con nueve minutos. Adolfo Bolívar. De Arequipa para Lima. Eduardo Rotoguchi. Oye Yetro. Ángelo Martínez. Mi nombre es José Ángeles. Buenas tardes Nación Oxígeno. Bienvenidas, bienvenidos al show radio más importante de la FM. Radio Oxígeno presenta el Traffic Show. Arrancamos contentos la semana. Me encanta arrancar así, así súper arriba, para contagiar un poquito el ánimo a todos, a todos los que nos están escuchando en este momento. Son las cuatro con nueve de la tarde. Bienvenidos al Traffic Show, bienvenidos a este inicio, por supuesto, de semana. Felices todos de estar aquí haciendo programas con ustedes, para ustedes, y que ustedes nos hagan la taba y nosotros nos hagan a todos ustedes. Estamos felices. Estoy un poco aguardiendo. O sea, el que se va a hacer el evento a gritar, soy yo, y el chino se enferma. Y en altura, y en altura. No, pero yo estuve desde el jueves, así que. Oye, es cierto que tiene la alergia, Adolfo. Claro. Regresó la alergia. Quizás alergia que dan miedo. Sí. Este fin de semana ha sido el más aburrido de mi vida. Y da la casualidad. Ni siquiera he olido un vaso de cerveza. No huele al chino, no le dan oler. Cuando quitas el aire, se le quita la alergia. Cuando pones el aire como le gusta, le da alergia. Qué casualidad. Pero la vida sin alergia. No hay vida. Chino, tienes que vivir la vida con alegría, no la vida con alergia. Claro, chino, tú eres de barrio. Chino, tú eres de calle, chino. Chino, tú eres de barrio, chino. Tú te peligras, chino. Chino, tú eres peruano, chino, no eres un imbécil. ¿Por qué vienen de frente a meter la pata? Oye, mucha papa pelada, mucha papa pelada. Un papá serio, se pone su chupete. No quieres trabajar con Regina, mejor, con el doctor Albella, mejor. Chupete. Chupete. Con Fernandito Díaz, con Fernandito Díaz te voy a llamar. Se pone en un plan así de... Con el doctor Felipe, te voy a llamar. El viejo orgulloso, chupete. No, chicos, permítanme, por favor, déjenme, por favor, concédanme, por favor. O si quieren también, si no, vais a ganar. No, me concédan... O que pasen, Camiche, ¿verdad? Sí, sí. Concédanme, por favor, un instante. Yo sé que Radio Oxígeno y Traffic Show se escucha en todas las ciudades del Perú. Pero concédanme un instante para agradecer de todo corazón a esta hermosa gente de la ciudad de Arequipa. A Radio Oxígeno y a lo que hicimos el día viernes de este evento vinilero, nos han tratado de una manera que así yo me pase días de días de días agradeciendo, no alcanzaría. Lo máximo. No alcanzaría. De verdad, como converso ahorita con Angie González, que acaba de terminar Sonido Viral y con Chupete, estoy asombrado. O sea, no encuentro términos asombrado, inflado de cariño que me ha dado la Nación Oxígeno de Arequipa. Yo sé que ahorita en los 93.5, tú, amigo arequipeño, amiga arequipeña, estás escuchando Traffic Show. Te agradezco. Te agradezco a nombre de todo el equipo de Radio Oxígeno. El día viernes compartí contigo, Chino, Chupete y otro programa al aire una hora desde dentro del recinto de Vinilán. Y el día sábado le quiero mandar un gran cariño también al equipo de Radio Oxígeno de Arequipa, a Aldo, el operador, por su trabajo tan profesional. Sí, un abrazo, Aldo. Un abrazo, Aldo. Y a Olenka Zimmerman, que me acompañó en la conducción del programa al aire solo para Arequipa. Sí, sí vi, sí vi. Pero que fue espectacular. Es decir, no había taxi, no había carro, no había local donde no estuvieran escuchando el programa. Sí. Y de verdad, yo he llegado hoy día como niño con juguete nuevo, así entusiasmado a la cabina, contarle a todo el equipo que no saben lo que es oxígeno en Arequipa, no saben el cariño que nos tiene la gente. Lleno total. Eso es lo importante. No solamente un abrazo, una foto, gente que hasta te besa porque siente que eres parte de su vida en el día a día, sino que hay gente que dice, oye, tómate este trago conmigo, cómete eso conmigo, este es mi regalo. Oye, oye, el cariño es increíble. Sí vi, sí vi, mucha gente subiendo en sus redes y etiquetando Radio Oxígeno de que estaban escuchando la radio, que estaban llegando al evento, y qué bonito que la Nación de Oxígeno en Arequipa se porte así. Es espectacular. Lo sabíamos por la cantidad de audios, pero no, quizás una cosa es ver, quizás el audio es un poquito más lejano, ¿no? Y traslado los saludos para ustedes también, saludos para Carlos Galdós, para Alfredo Gálvez, para Angie, para gente que decía, oh, chupete, el chino, y esto, tiene que, o sea, es increíble, me puedo pasar ahora. Dime que te preguntaron, oye, ¿dónde está Galdós? ¿Lo ha visto? ¿Ha venido? No, me preguntaba, ¿y el chino? Ah, yo estaba en la radio. Tuve que responder como 250 veces dónde está el chino. En la taquilla, cobrando la entrada, la entrada. Y la verdad que Yetro no trabaja, solo tiene suerte. Y le digo, bueno, sí. Algunos son privilegiados. Pero lo paja es que, o sea, no vayan a pensar que yo me ofendía con esas preguntas. Eso significa que la gente está en el lenguaje, está en la jodita, está en los códigos del programa, porque así somos. Yo estoy completamente seguro que la mayoría de personas que escuchan Traffic Show saben más de Traffic Show que nosotros mismos. Sí, sí. Estoy completamente seguro, no tengo ninguna duda. Sí. ¿Te van a decir algo que tú dices? No, no te equivocas. ¿Cuándo hicimos eso? ¿El día miércoles, pues, que hicieron? Tú dijiste, y el otro respondió, y Yetro se rió. Sí, sí, de verdad que sí. Sí, chicos. Yo sé, estoy completamente seguro, antes de irnos a Canción, que le debemos un programa de Traffic Show en vivo en Arequipa. Sí. Les debemos un programa en vivo de Traffic Show, el equipo completo en Arequipa. Les debemos. Y cada ciudad de la gran nación, Oxígeno, como Guaraz, Andahuaylas, Arequipa, en 93.5, el fin de semana estuvo Adolfo Bolívar, un evento de Oxígeno, como Cajamarca, Cusco, Ica, Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Piratán, ciudades que tienen la FM, ¿sí? La FM, la radio. Espero nos escuchan más ciudades, linda gente. Gracias, Audio Player, por DirecTV, canal 986, y por Oxígeno.com.p. Como siempre decimos, no son oyentes, no son hinches, ya somos una familia, somos la familia del Traffic Show. Antes de irnos a Canción, antes de irnos a Canción. Y si quieres saber qué tal fue este evento, la tocada de vinilo, qué tal me fue tocando vinilo, bueno, entren al Instagram ahorita de Radio Oxígeno, Instagram de Radio Oxígeno, compartir una publicación con ellos de lo que fue la tocada vinilera, con el público de la equipa, entren al Instagram de Radio Oxígeno, el video más reciente. Ah, ¿no fueron gente digital? No, fui yo nomás. Ah, ya, ya, ya. Ah, verdad, el viernes ya no había nada. Por eso hay video. Y si como la... Y si como la... Oye, oye, oye. Al menos yo le digo al aire, Jetro lo dice cuando estamos en canción. Sí, Rajon. Sí, sí. Al menos yo tengo el valor de decirlo al aire. Pero el merch fue bueno. ¿El merch? Claro, yo lo llevé. Sí, como la... Oye, oye. Ya, ya, basta, basta. Pero ahí está. Gracias. No, no, vamos a canción. Estás con Chino y Adolfo en Traffic Show. Gracias, Nación Oxígeno, por estar siempre en el Traffic Show. Neil Ponce, Chuls. ¿Y cuándo para Cusco? Pronto, mi querido Chul. Arequipa es otra cosa, claro, menciona Fabricio Zúñiga. Cachimbo en una universidad. Bien, cráneo, es lobo, es lobo, lobo. Es cráneo. Es coco, coco. Adolfo Bolívar. Eduardo Toguchi. Así empezamos el Traffic Show. La cabra, la cabra, la tu. Y la cabra, la madre que la parió. Ahí está, ¿cómo se llama? Majimú, ¿no? Ah, de ahí se copió. Es harto contenido. ¿Qué sabes hacer? 4 con 33 de la tarde. Traffic Show con Chino y Adolfo. Nos acompaña, por supuesto, Chupete y Dietro. La noticia de hoy hemos pasado de los relojes de la actual presidenta. Ya está comprobado que no es un reloj vintage, sino es del 2020 para adelante. No es réplica, no es réplica. Tú sabes que es origen, es origen. Nosotros el día... No, aunque no creas, parece ostentoso, más no lo es. ¿Cuál, lo de la presidenta o tuyo? No, 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 porque hicimos una respuesta de nuestros chulos oyentes. Ajá. Y con Chupete y Dietro, realmente nos quedamos sorprendidos de él. No, yo tengo tal reloj que me costó este... Ah, no, la gente que nos escucha colecciona relojes caros. Yo decía, ¿en serio? Claro. Había relojes de 3.500 dólares. No, y no tengo uno. No hay plata, ¿no? En serio. Tengo como 3, 4, uno que me dejó mi viejo valorizado. Chío, vaso, madre. Bueno, nos hemos equivocado para ahí. Pero tú ya sabes la frase del chino, ¿no? ¿Cuál es la frase del chino? No hay que parecer, hay que ser. El chino es millonario, pero el chino no parece. Claro, claro. Un ostentoso, quiere estar brilloso, ¿no? Con orégano, con el oro. La gente quiere parecer millonario, pero el chino no parece, ¿no? El chino es. Yo le pregunto a Chupete, Chupete, ¿y tu obo cuánto marcarían de tu obo? 5K. Una mano. Claro, una mano. 5K. Dije, no. O el mío de mercado, nada más. Oye, y casi muy pocos Smartwatch, ¿ah? No, Smartwatch y algo... Muy pocos Smartwatch. No, la gente usa relojes. Pero así, pesado, o sea... Me invitaba y yo me miraba y me dice, los dos tenemos Smartwatch y ahí mira el reloj del chino. Ahorita vamos a... Con eso pago la prima de un depa, con esa vaina. Claro. Todo el depa. Toda la inicial del depa. Duplex, duplex. Y con cochera todavía, porque sin cochera, el mío es sin cochera. Menos de 200 mangos, cuéntete. Para que debía que hablamos de todo, hemos pasado del reloj de la presidenta a la pijama de la presidenta. Oye, antes del allanamiento de parte de la fiscalía y de la policía de alta complejidad hoy en la casa del expresidente Vizcarra. Él ya había hecho un video donde le habla... El sábado en la noche. Donde le habla a sus chuls. Sí, claro. Y enfoca a su pijama. A su Vizcarlo. Y dice, habla batería. Sí, claro. Hoy día es sábado. Yo estoy tranqui, dice. Estoy tranqui. Y usted, relax. ¿Qué hay? Plan chili. Habla así como chivolo, ¿no? Claro, claro, claro. Mi hijo habla así, creo. Auxilio. Yo tengo un hijo adolescente. Y claro, no, este... Hablemos de sexo. No, pero... Y de pronto, agárrese, pero estoy asustado, palteado, porque un orejón me está mirando. Sí. Entonces levanta un poco la imagen de su celular, la toma, ¿no es cierto? Y se ve pesado un Mickey. Claro, su pijama es Mickey. Su pijama era Mickey Mouse. Y hoy día... Hoy ya después del allanamiento y todo, sale a darle cara a la prensa. Con la pijama. No, no sé si sale con la pijama. Sí, sí sale con la pijama. Sí, salió con la pijama. Pero todo despeinado. No, con el pelo pintado de marrón. No, no, claro, no, no, pero... No, es que él tiene el pelo pintado ya. Claro, él tiene el pelo pintado. No, yo, yo... Se ha tostado ya. Te puedo decir que lo vi en el grifo que está aquí cerca de la radio. Y te reconoció, porque a ti todo el mundo te reconoce. Hasta los seis presidentes. Habla ahí. No, no, pero yo lo vi y... O sea, es que te reconozca la policía nomás. Va a pensar que eres arcángel. Que le pegan soa. Va a pensar que eres arcángel. No, pero lo vi y sí, el primero es súper alto. No, claro, como dos metros creo que yo. Sí, sí, sí. Estamos hablando de Vizcarra, el presidente de Vizcarra. Y sí me di cuenta que su cabello... Está tinturado. Pero... Pintado. Marcador, o sea... Tintán, tintán. Tiene tintán. Pero bien fuerte, se le notaba. Oye, pero hay dos cosas que muchos se han preguntado. Yo sé que no, ya, ya. Yo sé que no es lo más importante el polo. Que hay un tema acá de investigación policial, en la fiscalía. El tema de fondo es otro. Ya, sabemos que el tema importante es otro. Pero estamos hablando en web. Eso lo va a hablar... Lo hace PP, güey. Eso es lo que tiene que decir. Eso lo hace en RPP. La parte anecdótica. Agarramos la parte meme. Porque ahorita de hecho van a decir, chicos, pero hay cosas más importantes. Según. Eso lo va a hablar RPP. Nosotros damos solamente para el polo de Mickey Mouse. Hasta ahí llegan mis estudios, lo siento. He escuchado dos tipos de crítica. Uno, que un hombre de esa edad no puede usar... No debería usar una pijama de Mickey Mouse. Y número dos, que un hombre de esa edad no se debe pintar el pelo. ¡Hala! ¿Por qué? Creo que el chino sí apoya a lo segundo, porque el chino está con las canabines. Pero, por ejemplo, acá yo voy a lo que ustedes tres siempre me critican. Me dicen, ¿hasta qué edad te vas a vestir como Godínez? Como Kiko de Tokio. Yo soy feliz de vestirme como Godínez. De Okinawa. Hasta el día que me muero me vestiré como Godínez. Como Kiko de Okinawa. La invitada nos hubiera asustado. La invitada dice, oye, que no había otro programa que me podían llevar. No había otro programa más cuerdo. No había otro programa. No entiende nada. Bueno, ella es una experta en hablar de temas de sexualidad de una manera alturada, de una manera profesional y una manera que termina ayudándonos y dándonos la mano. Sobre todo si tenemos hijos adolescentes. Nos va a contar, número uno, ese flor o ese rollo que tenemos que compartir con nuestros hijos. Y número dos, dónde va a estar. Así que le damos un gran aplauso a Rebeca Podestá, que nos acompaña en Traffic Show. Hola chicos, la verdad los he estado observando en todo momento. Uy, ya no se analizó. Ya no se analizó. Hace años me entrevistaron, hace como 10, 12, y eran más maduros antes que ahora. Tienes razón. Hay una foto por ahí. Seguro, ¿no? Es verdad. Lo que pasa es que antes nos cuidábamos un poco más en lo que decíamos. Y a esta edad como ya... Ya, ya. Ya, ya. Ya no hay que guardar las apariencias. Pero eso que comentabas sobre el tema del tinte, que un hombre de su edad no se debe pintar, o un hombre no se debe pintar el pelo, o su pijama, la verdad eso tiene que ver con el género. Con lo que la sociedad espera de cómo nos debemos comportar, hombres o mujeres, según el sexo con el que nacimos. Y la verdad, como el género es aprendido, va cambiando con el tiempo. Entonces, el maquillaje inicialmente era para hombres. Uno ve las películas de la época virreinal. Luis XV, Luis XVI. Claro, con maquillaje. Peluca. Con tacones. Lunares, se hacían lunares. Eso es lo que te voy a decir. Champas, chapas. Pantis, ¿no? Como usaba Yetro, pantis. Entonces, el género va cambiando. O, por ejemplo, el pantalón durante años, hasta hace poco era exclusivamente masculino. Ahora, son las mujeres. Mi abuela me cuenta que ella usaba falda y si iba a salir al campo y tenía que llevar pantalón, tenía que salir de su casa en falda, llevar su pantalón en un maletín y ponérselo. Solamente se salía con su papá, porque si no era una falta de respeto. Una deshonra a la familia. Imagínense yo, hoy día sí viene en falda, pero yo hablando de sexo me hubieran deseado. Las mujeres son los vestidos. No, pero felizmente que los tiempos cambiaron. Felizmente. Porque imagínate. Iban cambiando, iban cambiando más. Porque Yetro la vez pasada nos dijo, chicos, no se vayan a sorprender. Se falten. Porque me acabo de comprar una falda, entonces dice que ha visto a un artista que no sé dónde. A Pod Malón. Pod Malón, que usa falda. El tema es que a Pod Malón le queda bien, pero Yetro en falda va a parecer más falda. Claro. Malfalda con barba. Va a ser Malón que post. Pero si a él le gusta. Claro, su cuerpo es. Claro, tus piernas son. No, no, no. Tus caderas son. Claro, persona de Yetro. Y bueno, sí, hay lugares donde se usa falda, como en Escocia. Los hombres usan falda escocés. Sí, claro. Ahora, el tema de pintarse el pelo, mi querida Rebeca, en el caso de los hombres y los hombres maduros, creo, y eso sí te lo queremos preguntar, que puede ser un tema que vaya más de género o más allá del machismo, que los hombres no se pintan, sino parece que es un tema de la edad, que hay cosas que los hombres a cierta edad ya no deberían hacer porque se pueden ver ridículos. Ah, bueno, pero eso es con la mirada que ve la sociedad, porque de poder se pueden, si fuera que por un tema químico, que les puede dar un accidente cerebrovascular, que pone riesgo a su salud, ya. Pero si una mujer de cierta edad se puede, o de avanzada, se puede pintar el pelo, ¿por qué un hombre no? Eso, justo, qué buena. Chino, píntatelo. Qué buena pregunta. Pírate, chino. ¿Por qué no te pinta? Lo que pasa es que yo no me lo pindo, no por una cuestión de estética ni nada, simplemente es porque creo que no es mi estilo pintarme el pelo. Yo también tengo mis canas, me da flojera pintarme el pelo, me lo he pintado dos veces este año y se me cayó al poco tiempo, así que prefiero estar con mis canas. Ahora, las canas han vuelto de moda, es decir, hay mucha gente que quiere lucir sus canas porque se ve como que un toque elegante, ¿no? Como interesante, ¿no? Exacto. El chino se ve mafioso con canas. Yo antes he considerado solamente interesante para los hombres y no para las mujeres, pero ahora yo creo que sí hay mujeres que les quedan muy bien las canas y espero ser yo una de ellas. Mi querida Rebeca Podestá, ¿con qué venimos, de qué venimos conversando contigo? Es que voy a editar el miércoles pasado, mañana miércoles 20 de marzo a las 7 y media de la noche en el auditorio del teatro NOS, una escuela para padres, el taller Hablemos de Sexo, dirigido a papás, mamás, profesores, abuelos, de repente una tía, alguien que tiene adolescentes a su cargo, adolescentes de mucha confianza y que quieren tener las herramientas para poder hablar de este tema que suele ser incómodo, sensible, que dices, ¿qué les digo? Porque a mí nunca mis papás me hablaron, no tengo las herramientas, van a mi charla, a mi taller, porque va a ser interactivo, van a poder participar, hacerme las preguntas y yo les voy a decir las consultas más frecuentes de los adolescentes, qué temas tenemos que saber sí o sí y que tenemos que actualizarnos porque la vida ha cambiado, el tema de los dispositivos y la pornografía, la que tienen acceso no solamente a adolescentes, sino todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, con un celular. Y sobre todo el tema de la edad es importantísimo. Venimos con eso, con Rebeca, porque está hablando de sexo, adolescentes, los papás, cómo tocar el tema con los hijos, o los hijos que te van a enseñar a ti como papá. Con eso regresamos después de canciones. ¡Auxilio! Chino y Adolfo en Traffic Show. Pero recuerda que estás escuchando Traffic Show. Son las 4 con 58 de la tarde, estás escuchando Traffic Show, Adolfo Bolívar, Eduardo Rotubuchi quien te saluda, en la parte de los controles, José Ángeles, Chupete y por ahí debe estar Oye, te ha dicho que te ves atractivo. Atractivo, Miss, así. Te veo very attractive. Very attractive, dice por ahí, pues no. Oye, bueno, ya los que se han enganchado a casi la primera hora del programa, tenemos una gran invitada, estamos acá con Rebeca Podesta, por supuesto, para hablar un poquito del show, o perdón, del taller que va a dictar. Es conversatorio, chico. Es conversatorio, no sé por qué tengo en la cabeza. Es taller, taller, taller. El taller que va a dictar es un taller para padres en este caso. Ahorita nos va a dar el detalle, por supuesto, pero quiero hacerles una consulta a todos ustedes, son de las personas que cambian dólares de manera frecuente, pues les tengo un datazo. En tu caso sí, ¿no? Me gustaría más, pero igual ya comienza. O sea, no cambiarlo diario, sino cada dos días, ¿no? En este caso, ¿no? Pero usa a Rexty, la casa de cambio en línea online, líder en el Perú. Con Rexty podrás cambiar dólares desde donde estés. Además, es la única certificada con el ISO 27001, garantizando la seguridad de tu información. Qué importante este detalle, ¿eh? Descárgala app o regístrate en rexty.com. Gracias por ser parte del Traffic Show. Master Life presenta el reencuentro más esperado del rock peruano en los últimos tiempos, que es el de Líbido. Oye, hablando de Líbido, me paseaba por los standes vinileros que hubo en este vinilán de Arequipa. Y uno de los discos de rock peruano más pedidos era el de Líbido. El Hembra, que está relanzado ahora poco, en vinilo. Y el vinilo es color verde. Sí, claro. Verde, verde, transparente. Claro, la portada es la portada de la época. Y la gente le llama mucho la atención cómo se ve Salín, cómo se ve Toño, cómo se ve Manolo, cómo se ve Jeffrey, porque obviamente están machibolos y chévere. Así que compren ese disco que está bueno. Sábado 6 de julio en el Estadio Nacional. Lo acabo de decir. Salín, Toño, Manolo y Jeffrey juntos nuevamente por única vez para tocar... ¿Y por única vez? No se sabe si es única vez. Para tocar todos los hits que se volvieron himnos, como este, por ejemplo. Venta de entradas, entre el ticket gracias a Radio Oxígeno. ¿Por única vez? ¿En serio? Yo creo que van a venir más, ¿no? Son cosas de marketing. Mira, lo importante que Radio Oxígeno es la radio que sí hace los milagros, la Real Radio que hace los milagros, y junta a Líbido el 6 de julio. ¿Por qué Radio Oxígeno es la radio de los mejores conciertos del mundo? Es cierto, sin duda. ¿No hay otro? Ya no hay otro. Chino, ¿por qué eres así? Bueno, Rebeca Podestá nos acompaña porque va a dictar un taller, yo dije conversatorio, puede que un ratito ella nos pueda... Me pueda desaznar y nos dé en una línea la diferencia entre un taller y un conversatorio, pero va tratando de cómo hablar, o sea, cómo los papás, abuelos o apoderados, las personas que crían ahorita, tienen bajo su tutela de amor y cariño de un adolescente, cómo afrontar, cómo tocar el tema que siempre ha sido tabú y pasarán los años, que es la sexualidad. Y un tema tan natural y un aspecto que nos acompaña a todos durante toda nuestra vida. Tu abuelita, mi bisabuelo, el cura, todos vivimos nuestra sexualidad, solamente que la expresamos de forma distinta, de acuerdo a la edad, a la madurez y también a nuestra orientación. A la gente no le da vergüenza hablar de violencia, pero le da vergüenza todavía hablar de sexo. Aún no. ¿A qué crees que se debas? ¿Por qué somos así? Primero porque no hemos recibido un modelo, luego porque nos han enseñado solamente tenemos, por un lado, la publicidad en las películas, la parte placentera de la sexualidad y luego la parte de la culpa. Pero la parte de la afectividad, de cómo cuidarnos, cómo evitar riesgos, cómo hacernos responsables, esa no la hemos aprendido muy bien o no nos han enseñado. Entonces, si no tenemos herramientas, nos ponemos nerviosos porque o nos vamos a delatar. Delatar. Claro. Los únicos que tienen derecho a hablar de sexo son las canciones de reggaetón. En estos talleres, a las que tú vas a hablarle a los padres, es, o sea, imagino que también va por un tema generacional. En el momento has tenido que hablarle a padres de una generación más actual, que creo yo que por temas más abiertos son como que más open. ¿Será? No, digo, estoy haciendo la pregunta porque de repente te ha tocado como que padres de una generación un poco más pegados a la letra y dices, uy, qué difícil hablar de estos Lo que siento es que en este momento es más temor porque hay información, pero como no saben si la información es certera o no, los papás están muy asustados. Yo vengo dictando charlas hace 18 años, empecé hace 15 de forma independiente y iba a dictar mis charlas en los colegios y todo bien. El año pasado en varios colegios, en todos, me revisaron el PowerPoint, no querían caber algunos temas, tenían miedo, los papás hacían algunos reclamos. Censura, no puedo creerlo. Sí, imagínate. Entonces, pero yo los entiendo, los papás, yo también soy mamá, yo entiendo el temor que pueden sentir de que les metan ideas a sus hijos. Por eso es que yo suelo dictar la charla primero a los padres, ellos me conocen, ven más o menos como trabajo y yo les recuerdo que antes de yo dictar la charla, igual que les voy a dictar ahora, no es que yo vengo y dicto, he conversado con personas para que vean cómo es la charla, de qué voy a hablar y se sientan más tranquilos y así los papás puedan tener herramientas y ya si yo dicto una para adolescentes, ya sepan cuál es la línea de mi trabajo. Llama la atención cómo los papás tenemos temor a que todo el mundo le mete ideas a nuestros hijos cuando nosotros somos los papás y sobre todo somos la generación que no decíamos pene, tu cosita, tu cosita, tu pajarito, tu pajarito, tu pipilín, tu cosito, tu mariposita, tu florcita. Por ejemplo, ¿cuál es el gran peligro de los adolescentes más allá del embarazo adolescente y el contagio de las infecciones de transmisión sexual? ¿Cuál? El grooming. ¿Grooming? ¿Grooming mi perrito? ¿Mi mascota la voy a acicalar? No, el grooming cuando un adulto se hace pasar por un menor de edad, se aprende los códigos, las letras, las frases, las jergas y busca adolescentes vulnerables. Es pedofilia camuflada. Se gana su confianza. Pedofilia camuflada, claro. Y luego él extorsiona, no necesariamente por dinero, a veces por dinero y a veces por imágenes, contenido erótico, audios, videos y los adolescentes, hombres y mujeres se sienten en aprietos, se sienten mal porque dicen hice algo que no debía hacer y se ven envueltos en un grave problema y es algo muy frecuente. Antes dedico el primer ejemplo, mi querida Rebeca, los papás de la década de los 60, o sea nuestros papás y los papás actuales, o sea los milenian, ¿han cambiado o seguimos igual de rochosos que nuestros abuelos para hablar de sexo con los hijos? Creo que ahora los papás están tratando, o sea, cada generación trata de modernizarse a lo que sea su alcance, ¿no? Porque los papás no queremos, queremos repetir lo bueno de nuestra crianza, pero queremos mejorar muchas cosas. Entonces sí, yo siento que hay una actualización, pero no siempre sabemos dónde encontrar esta información certera, porque muchas personas, incluso los adolescentes y los adultos, han aprendido de los amigos, de sexualidad o de la pornografía, que es una información distorsionada. A mí me crió mi abuela, una mujer que ahorita si estuviera viva tendría 118 años, porque nació en 1906. Y de provincia. Y me crió mi vieja, que ahora tiene 80 años, estamos hablando de dos personas mayores, de una generación muy, 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 claro. Claro, nunca ninguna de las dos me habló de sexo, yo no me crié con mi viejo, no conocía a mi papá, como miles de miles de miles de ustedes que están escuchando el programa. En mi caso jamás tampoco me hablaron. Y no sabes que uno de los momentos más incómodos en mi adolescencia, más que en mi niña en mi adolescencia, era haber estado viendo una película al lado de mi vieja o de mi abuela, una película en televisión abierta. Y que de un momento a otro entre una escena de sexo. No de beso, no, de sexo, de cama, de alcoba. ¿Pero qué decían los mayores? De sábana. Tápate los ojos, tápate los ojos, tápate los ojos. O mi vieja decía... ¿Qué ha pasado? O mi vieja decía... Bueno, que eso depende de la edad. Si yo estuviera viendo una película con mis hijos que tienen ocho y cinco años, de terror o algo así, les diría, tápate los ojos, ¿no? Dependiendo de la edad. ¿Cómo le va a estar un papá si ya está con un niño y una adolescente? Es que hay películas que son eróticas, un poco románticas, se están besando, bueno, pero si hay una escena que es muy subida de tono, tienes que apagarla o poner pausa. No vas a dejar que tu hijo vea una película de terror. No, claro, pero muchos papás no saben qué hacer. Sí. Muchos papás saben, ¿qué le digo? Me hago el loco. Me voy a tomar un vaso de agua. Y le explicas, todavía estás muy joven o muy chico o muy chica para ver esta escena y le puedes explicar qué te está pasando. Y se dice, papá, pero eso está en Twitter, eso yo lo vi en TikTok y eso no hay nada, papá. Bueno, y ahí aprovechas para conversar qué opina, qué ha visto y enseñarle que es una fantasía, que esa no es la realidad, porque después los adolescentes se miran y están con su pareja y por qué mi pareja no voltea los ojos, por qué no grita así, por qué a mí no me sale esta cantidad, por qué yo no me veo así y luego vienen las disfunciones sexuales. Porque, claro, piensan que la vida sexual puede ser una escena de porno, de todas maneras. Y justo Adolfito tiene un hijo de 7 años, yo también una nena de 7 años y de 10 años. ¿Cómo le hablamos? De 17 también, de todas maneras, pero ¿cómo es ese proceso? Qué interesante lo que estás ofreciendo, Rebeca. Vamos a ir hablando de acuerdo a la edad y a la inquietud. Yo, por ejemplo, estos talleres para chicos, para padres o madres que tengan hijos a partir como de 10 años, que ya están en los cambios de la pubertad y entrando a la adolescencia y adolescente. Porque la mayoría de la gente no tiene hijos de una sola edad, ¿no? Tenemos de varias edades. Después el chino lo va a inscribir para que aprenda de ser. Y también, ojo, si tú tienes hijos o tienes primos, tus hijos son pequeños, pero tienen primos mayores, es probable que los primos les puedan estar enseñando. ¿Y qué cosas? Entonces, tenemos que prepararnos. No esperar a que surja un problema o que vengan con la pregunta para... ¿Y ahora qué le digo? Acá vamos al otro lado. Vamos, tú estás hablando del lado de los padres, ¿no? ¿Cómo afrontar? ¿Cómo tocar el tema? Porque el chivolo no tiene roche. Los que tenemos roche somos los papás. Recuerda que cuando... En la mayoría de los casos. Recuerda que cuando tú eras adolescente... Sí, tú, tú que nos estás escuchando. Cuando eras adolescente, chivolo, chivola... O hacías la pregunta a tu viejo. Tú sabías que sabías. Pero no es que te daba vergüenza hablarlo, sino que tú sabías que a tu vieja, a tu vieja le iba a dar vergüenza tocar el tema. Entonces, ya me olvidé que te iba a preguntar. La idea es que no sea un tema, tanta ceremonia, ya porque... ¿Cómo tocar un tema con...? Hoy día vamos a hablar de sexo. No, no. Todos nos ponemos sin cómos, todos sudamos. ¿Cómo tocar el tema con tu hija o tu hijo cuando tú sabes como papá que ya sabe? O que no necesariamente que sabe lo correcto, pero sabe. ¿Cómo llegas a eso? Que veo mucho en mi consulta, que les empañan en el celular sexting a los chivolos de 12 años, sexo grado, que están haciendo... En vez de botella borracha, la chiza arcoíris, que es con sexo oral, y los papás empiezan a... Se desmayan. Claro. Se les caen las perlas a los papás. Claro. Lo mejor es lo que yo sugiero. Muchos van a mi consulta, sea online o sea presencial, y aclaramos las ideas. Porque les podemos meter, si no, nuestras creencias, nuestros propios prejuicios, y ahí cortamos la comunicación. Aclaramos las ideas, nos calmamos, y luego ya seguimos hablando. Y para eso van, el miércoles, a mi taller Hablemos de Sexo, miércoles 20 de marzo a 7 y media de la noche, entradas en Joinas, en el Auditorio del Teatro NOS en San Isidro. Rebeca, definitivamente los tiempos cambian para todo, en todo tipo de temas. Somos de una generación que, bueno, no vamos a ser los puritanos, cuando teníamos 14, 15 años, lo máximo de sexo en esa época, te hablo de la década de los 80, al cual podíamos acceder, era a una revista llamada Z, a una serie erótica llamada la serie Rosa, o a alquilar alguna película. Ese era el logro máximo. Y hablando con los amigos o los tíos mayores que por ahí eran adolescentes y escuchaban. Y cuando conseguías, disculpa Rebeca, cuando conseguías alguna de esas informaciones que podía ser errada, como una película, era un logro, era un triunfo, era una hazaña. Ahora todo está en un celular, o sea, las cosas han cambiado. Y esa era la pornografía tranquila, que se le llama porno suave, soft porn. Ahora hay otras categorías de porno y esa es una monce total. Sí, claro. Y la pornografía genera adicción, hace que liberemos mucha dopamina, porque en los seres humanos, o sea, la parte de la sexualidad es natural. Química. Y ese interés, ese despertar, también se activa por la luz azul y también por la exposición. Los adolescentes se pueden sobre erotizar por el contacto. Día miércoles, ¿no? Sí, el día miércoles. 20 de marzo, pasado mañana. Pasado mañana, 7 y... 7 y media de la noche, entradas en Join Us, ya quedan pocas entradas. Esa es la única fecha, no sé si ahora dice Adolfo, ¿verdad? Sí, única fecha en el Auditorio del Teatro Noce en San Isidro. Y, por cierto, de lunes a viernes en Radio Corazón. En Radio Corazón, a las 10 de la mañana con Coni Chaparro. Bien, bien. Rebeca, ha sido un placer, un gusto tenerte con nosotros. Súper importante este taller que vas a hacer con los papás. Vamos, pues, ¿no? Vamos, chupete. Vamos, claro. Vamos, vamos, porque es muy interesante que somos padres. Que somos padres de niños, adolescentes. Y es muy importante cómo, uno, reaccionar y, sobre todo, tener la información precisa de un profesional. Para que no tengas temor de lo que le van a decir a tu hijo, sino que díselo tú. Como la canción, ¿no? Se te subieron los colores al rostro, ¿no? Cuando tu hijo te preguntó de sexo. Gracias, Rebeca. ¿Puedes estar? Nos vamos a canción. Estás con Chino y Adolfo. Entra. Continuamos. Ahora sí puedo decir, pásame la manti, por favor. Pásame la manti. Tú, bueno, si eres de los ochenteras y quieres ver una joyita, digamos, que por primera vez se ha publicado, denle una chequeadita al canal de YouTube. Está bueno. Y denle like, si quiere, ¿no? Por ahí, ¿no? Está bueno. Y hablando de darle una chequeadita. Un ojito, vecino. Una ojeadita. Como agradecimiento a lo que me sucedió y también como Radio Oxígeno, este último viernes y sábado pasado, el más reciente fin de semana en Arequipa. Donde tuve esta invitación a difundir este arte que es tocar en vinilo, en disco de vinilo, en analógico. Algo que poco a poco están entendiendo. Me están preguntando, ¿no es mejor ni si que suena bien? Sí, pero eso no es la discusión, ¿no? No es una confrontación entre formatos. Bueno, pero son preguntas que te haría... Son preguntas válidas, ¿no? Muy normal, ¿no? Exacto. ¿Se gasta un disco? Sí, pero bueno, se gasta. Sí, cuando juegas pelotas se te gastan las zapatillas también. Bueno, a raíz de eso, como agradecimiento a la gente de Arequipa, he colgado un video en Instagram y un video en TikTok, que también está en la red de Radio Oxígeno, sobre un resumen de esta tocada vinilera en Arequipa. Lo pueden ver en mi TikTok, que es Adolfo Bolívar 4, Adolfo Bolívar, el número 4, Adolfo Bolívar 4, o en Instagram, igualito, Adolfo Bolívar 4. Checa el video, tanto en TikTok como en Instagram, y de verdad, con todo cariño, espero tu comentario para saber qué te pareció y si te gustaría seguir viendo más de estas tocadas en otras ciudades del Perú, ¿no? Como Cusco, Huancayo, porque no, y también acá en Lima, siempre acompañado de Radio Oxígeno. Por supuesto, no, de hecho. Este, chécalo, espero tu comentario, espero tu like, ojalá te guste el video, mi querido Nación Oxígeno, Instagram y TikTok, Adolfo Bolívar 4, el número 4. Sí. Ojalá les guste el video, está hecho con mucho cariño, agradecimiento a Arequipa con ese video. Ahí denle una chequeada al TikTok y al Instagram de Adolfo, búscalo como Adolfo Bolívar 4, ¿no? Sí, espero sus comentarios, los voy a leer. Sí, 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 de todas maneras. Con cariño, güey. Bueno, y este es un, ah, no, no, el cariño, tú sabes que la gente. Está asegurado. Te va a hacer preguntas, este, bienvenidas, bienvenidas, incómodas, haters o como quieran llamarlo, pero igual tienes que responderle a todos. Ah, y si te gustó el TikTok, este, compártelo, pero. Compártelo también, buenísimo, ¿no? Oye, bueno. Si me vas a decir algo, compártelo. La hueva. Este es un tema de preocupación nacional, ¿ah? Este es un tema que hoy día, digamos, de alguna forma, medio como que despertamos con esta noticia hoy temprano por la mañana. Y despertamos porque a él le sucedió a las trece y treinta de la mañana. Bueno, para los que no se enteraron de la noticia, hoy este, el expresidente Martín Vizcarra. Presidente hasta noviembre del dos mil veinte. Del dos mil veinte, por supuesto, ya ustedes ya conocen un poco la historia. Bueno, fue, ¿cómo se dice la palabra? Intervenido no fue intervenido. Sí, allanado, allanado, ¿no? Allanado, allanado. Allanaron su casa. Su inmueble. Su inmueble, ¿no? Y para pasar directo a lo que queremos llegar nosotros, al tema que queremos hablar con ustedes, no vamos a hablar de la parte política ni de la parte seria. Ni de la parte de investigación. Ni de la parte de investigación. Queremos hablar exactamente de su pijama. Sí, 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 sí. Del pijama. Que no es lo importante, no es lo más importante dentro de la noticia, pero como nosotros no somos una radio de noticias ni una radio de acontecer político, vamos a tocar el tema de la pijama. Y más allá de que podamos tener nuestra opinión personal acerca, nuestra opinión, no personal, nuestra opinión acerca de lo que puede ser, pero no es el medio para conversarlo, pues, ¿no? No. Simplemente ya ustedes ya lo ven en la plataforma, que quieran chequearlo e informarse y sacar sus propias conclusiones. Exacto. Para eso ya están los 50.000 noticieros que todo el día te van a bombardear en la misma noticia. Entonces la pregunta es, oye, es importante, ¿no? Importante, pase lo que te tenga que pasar, ¿no? Se debe, se debe. Como que allá en tu jato, de un momento, otra en la madrugada, y las pijamas tienen que ser, o sea, bonitas, o tienen que ser cualquier, un trapo zapatoso. Cualquier cochinada. Cualquier basura. A mí me gustó su pijama en Mickey Mouse. No me la pondría. Está chévere. No, sí me la pondría. Estoy seguro que sí. Ahora, no es un polo, o sea, no es un polo que ya no lo uso para salir a comprar pan. Ahora, déjame decirte una cosa. Es un polo pijama. Pijama. Acá entre nos, el expresidente Martín Vizcarra, por el tintán del pelo, más la pijama, más sus videos, más la manera que le habla a sus Vizcarralover. No, mi causa, chul, estás bien, frío, hoy día, chill, viendo unas pelis. Tranquis. Un tranqui, no, yo aquí tranqui. O sea, tiene un dialecto, un vocablo bastante achivolado. Bien batería, bien batería. Bien batería, pepe, pepe, pepe. Es notorio que está bien arrichar suineado, ¿no? También. Pero, este, yo sí me pondría, yo estoy seguro, conociéndolo, que como él lanzó, creo que su muñequito de lagarto, ¿se acuerdan que él sacó un souvenir de lagarto? Sí, claro. Aprovechó la coyuntura. Yo estoy seguro, acuérdense, mía, te la firmo. Que mañana, en Gamarra, todo va a ser pijama de Mickey Mouse. Sí, sí. ¿Dónde firmo? Doy mi cabeza. ¿Dónde firmo? Marca lagarto. ¿Dónde firmo? No, mañana la pijama de Mickey Mouse. Además, ya la están fabricando ahorita. Sí, sí, sí. Acá le mando un... Nuestra amiga Katia. Acá le tiramos la boya, o que nos tiren la boya a nuestros amigos de Gamarra. Llamadas ahorita a chicos de Gamarra, chicos de Gamarra, el emporio de Gamarra, el emporio comercial de la victoria en Gamarra. Ahora, 21-21-026, o mándanos un audio al 941-805-223. 941-805-223. La gente en Gamarra, te digo yo porque no te lo digo por florero. Te digo porque he hecho cuchumín vivos dentro del emporio de Gamarra acerca de la rapidez que tienen para confeccionar algo. Son rápidos. Cuando hay algún partido de fútbol, una frase, una noticia, lo que sea, al otro, en el mismo día, ese polo ya está en Gamarra. No, de hecho. Ojo con eso. Ahora la pregunta es, ¿cómo se va a hacer probablemente viral y la gente se habla de esto? Lo de la pijama y es viral. No, no, o sea, me imagino que las antenas de Disney, la marca registrada. Ah, claro. No les van a dar ni un... Esa es otra cosa. No, 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 más allá de eso. Tienes que darle. Esa es otra cosa. En los derechos. Vuelta la imagen, además. Y aparte que a Disney no creo que le haga muchas gracias que una investigación policial, una investigación de parte, digamos, se esté metida ahí en la imagen vinculada. Ahora, es una pijama. Una pijama. No es que él se ha presentado públicamente con su polo de Mickey. No, claro. Es una pijama. Lo allanaron y el hombre estaba en pijama, de ahí pidió cambiarse y lo acompañó a un efectivo policial mientras se cambiaba. Pero estoy seguro que ya en Gamarra se está imprimiendo, está fabricando el polo de pijama con Mickey. Mira, ¿dónde firmo? A ver, sí, sí, sí. ¿Dónde firmo? Si tu productor del noticiero me dice, Adolfo, mañana a Gamarra, a las seis de las mañanas. ¿Y te estás dudando? Te has puesto que mañana mi segundo vivo, porque el primero siempre denuncia, algo serio, el segundo vivo, el de colorcito, como le llama la gente, va a ser en Gamarra con la pijama de Mickey Mouse. De todas maneras. Pero te lo canto, te lo canto ya. Y si tú estás en Gamarra y eres fabricante, eres comerciante, eres vendedor, eres empresario Gamarrino, empresaria Gamarrina. Mándanos su audio al 941-805-223, audio WhatsApp, y dinos si ya se está fabricando la pijama de Mickey Mouse. Vamos a escuchar las máquinas que están... Claro, ahí ya están, ya están en corte, ya están ahí todos. Eso y dos, el partido que viene de Perú, ya deben otra vez lanzar los polos de la Padula. Claro, mira, hay gente que está diciendo que Disney ya no tiene los derechos de Mickey, pero están mal. Acuérdense que los derechos que perdió son los del dibujo animado Steamboat Willie y Playing Crazy, que son las animaciones de Mickey, esa clásica donde están en un botecito blanco y negro, pero ese Mickey ya no aparece en ningún lado. Ese ya no está de moda. Pero el Mickey, el... Mickey se ha transformado. Ese sí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué? No, a Shurushi no dice. A Shurushi. No, no, eso no dice. No, dice... ¡Oh, Shurushi! ¡Mixky, masca, Mixky! ¡La herramienta misteriosa! ¡Eso! ¡Esa, esa, 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 esa! De esto, tiene que... De esta, DJ, esa, esa, esa. ¡Sacha, sacha! ¡La sacha! Oxígeno. Tiene ahí el formulario, pesador. ¡Oye! No, de ese sí tiene los derechos. ¡Oye, Jethro! De ese sí tiene los derechos, pero el otro Mickey, el otro Mickey es muy... Entonces... Más viejo. Más viejo. Audios, Whatsapp. Oye, de veras, yo no tengo ningún polo de Mickey, ¿ah? Yo sí, yo sí. No recuerdo ningún polo de Mickey más. Pero ya me lo he puesto, ¿ah? Pero ya no lo puedo poner. Claro, ahora, la pregunta, la pregunta para todos es, la pijama, tanto de hombre como mujer, tengas la edad que tengas, ¿tiene que ser una pijama chévere con la que duermas todos los días? ¿O puede ser cualquier cochinada, cualquier polo, porquería de estar con hueco? Por alguna eventualidad que suceda. Mira, mira, el expresidente... No, a él sí le dio lo mismo, porque ya había hecho un video público con su Mickey. Y es más, le mostró a la gente su Mickey, allá andan su vivienda hoy y tenía el mismo polo. No se cambió de pijama. Aguanta, 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 aguanta. Le mostró el ratón. Aguanta, ¿no se cambió de pijama del domingo? Ah, no, el sábado para el domingo, pues está bien. O sea, tres días con la misma pijama. O sea, él dijo... El video de TikTok lo hizo sábado, para domingo. ¿Cuánto uno tiene... No. Dijo, sí, es sábado, estoy tranqui. En la noche, pues. Claro. Ya, pero no, pues, o sea, dos días con tu pijama. ¿Cuántos días uno puede usar una pijama sin cambiar? Qué buena pregunta. Claro, porque estamos hablando del expresidente, salió en este video hecho por él para sus redes, el sábado a la noche con su pijama y Mickey. Pero... Ven tú a saber, Dios quiere, de cuándo tenía ese pijama puesto. Ah, no, pero... Y el allanamiento ha sido hoy, o sea, de la madrugada del domingo para el lunes, con la misma pijama. ¿Quiere decir que ya llevaba dos días? Tres. Ya, pero ¿de cuándo la te pijama puede estar? Ah, ahí está. ¿Cada cuánto tiempo uno se ve, cambia pijama? Tú, Chino, ¿cada cuánto tiempo, o cada cuántas noches cambia tu pijama? Bueno, lo que pasa es que yo uso... ¿Tienes pijama, Chino? ¿No quieres contar nada, Chino? No, 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 es que yo no tengo pijama, yo no uso pijama. Bueno, lo que te pongas, cada cuánto tiempo. Yo durmo en boxer y... Calzoncillo de... Y por ahora utilizo un polo viejo. Ya, ¿cada cuánto tiempo cambias tu polo viejo para dormir? Pues esa es la pregunta. No, no, si tienes pijama. ¿Qué? ¿Qué tienes polos viejos? Cuatro, tres. Cada cuatro o cinco días. Ok, aparte de los polos, de los noventa que usas, ¿tienes polos más viejos? Pero si tus polos son viejos. Claro, si tus polos son... ¿Cómo será de viejo su polo? Claro. Que su polo viejo de veinte años es su polo nuevo. No, pero este... Sí, no, cada cuatro días. Porque ese polo que tienes puesto, yo lo recuerdo del instituto cuando estudiaba contigo. Ya, tiene uno viejo, dice. Antes todavía tiene. O sea, del noventa y cuatro es el polo. Noventa y cinco es este polo. Mira, noventa y cinco. Y aparte de eso, ¿tienes polos viejos? También, claro. Con hueco, con hueco. Por eso son millonarios. Claro. No gastan en nada. Ahorro es progreso. No comes plátano por no botar la cáscara. ¿Y por eso hace? ¿Cómo? Hago una pasta de... Ah, ya, habla bien, habla bien. Claro, claro. Yetro, ¿tú cada cuánto tiempo cambias de pijama? Dos días. Sí, igual. Pero tienes pijamas, usas pijamas. No. ¿De Mickey? No tengo. ¿No tienes de Mickey? No, lo tengo de Mickey. ¿De qué tienes? ¿De Bad Bunny? Me regalaron una, no, de Stranger Things. Me regalaron una. ¿Sí? Sí, me regalaron una. ¿Lomba todo completo? Era como un... Una banda. Un conjunto. Un camisón. Un camisón. Un short con un polo. Un baby doll. De Stranger Things. Un camisón. Un camisón. Un camisón. Un camisón. Pero venía con fustán o sin fustán. Con el agua, con el agua. Oxígeno. No, pero... Pero se puede usar dos veces, porque lo usas nada más un día a la noche. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Acá hay algo. Lo que pasa es que la pijama, ¿por qué la tienes que cambiar casi seguido? Porque la pijama al día siguiente huele, pero... Oxígeno. A loco. Es que absorbe todo lo de tu cuerpo de la noche que has dormido. Sí, sudas mucho. Las toxinas. Sí, sudas mucho. Claro. Pero no tienes pijama en Mickey, ¿verdad? No. Qué aburrido. Tengo la de Stranger Things y les dije que me la regalaron una vez. Tenía una de Batman hace ya tiempo. ¿Y cada cuántas noches dices que cambias de pijama? No, dos. Cada dos noches. Claro. O sea, la usas dos noches. La uso dos veces y ya cambio. Tú, chupete. Mira, yo duermo con... Así como el chino en Boxer. ¿Cómo? Con varias pijamas. ¿Cómo duerme con otra? Claro. Con otra pijama. Oye, qué malcriado es Eduardo. Con varias, dices. Con pijamas. ¿A ti te duele? Con varias pijamas. ¿Cómo? ¿A ti te duele? No. ¿Se gasta lo tuyo? Oxígeno. ¿Tu plata es? No, tu plata es... Mira, yo duermo con short. No, si no es con Boxer o con short. Ajá. ¿Y arriba? En verano. En verano. Un BVD. Ah, BVD. Un BVD o si no así nomás con la canama. ¿Y en BVD cada cuántas noches lo cambias? Qué buena pregunta. Creo que cinco días. Cada cinco días. Yo creo que sí. Pues yo también voy por ahí así. La pijama es tu feeling. Pero, como yetro, yo tengo un pantalón y un pijama de Star Wars. Ah, de Star Wars. Y arriba cualquier polo. Por si te... En invierno. ¿Cómo hace frío? No tienes que cambiarte porque a ti sí te pueden allanar. Sí, claro. Ah, sí, no. Y me allana la fiscalía. Te va a ir en el estampado. Me encuentran en pleno. Con la policía de alta complejidad. A las tres de la mañana estoy en pleno. Y el estampado de chupetes es bienvenido al lado oscuro. Oxígeno. No vamos a canción. A ver, si quieren hablar un poco de sus pijamas, tanto de hombre como de mujer, manden audio. Si la pijama tiene que ser esa rapastosa, tiene que ser cualquier trapo viejo o... O una pijama bonita. O una pijama bonita. Comprada como pijama. Claro, diseñada como para pijama, que sí las hay un montón. Sí. Y cada cuánto tiempo cambias de... ¿Cada cuántas noches cambias tu pijama? Sí. Sí, pues. Es cierto. Depende de la noche. Si es una noche bien calurosa... No, ese es al día siguiente. 9-4-1-8-0-5-2-2-3. Empezamos a escuchar los audios que nos envíen. Oxígeno. Estás con Chino y Adolfo hoy día el lunes. Fuerza, lunes. Usuru. A Xuxuru. ¿Qué? Oye. Oye. Oye, chupete. Oye, yetro. ¿Y Michael Jackson o Michael? ¿Y Michael Jackson o Michael? ¿Y Michael Jackson? ¿Y Michael Jackson? Traffic Show en Radio Oxígeno. Así es. Buena, buena, buena. Y hasta ahora me siguen escribiendo por ese videíto. Más que por el video, por la canción a la cual pertenecía ese... Bueno, por el programa a la cual pertenecía esa canción. Si ahorita la encuentro acá entre mis videos, que te lo juro, lo estoy buscando, TikTok Adolfo Bolívar 4, Instagram Adolfo Bolívar 4, el 4 número, lo voy a poner acá al aire, sin decir qué programa era y... La vieja escuela, The Old School, reconocerá a qué programa pertenecía esa canción. Lo estoy buscando ahorita, lo estoy buscando, por acá la voy a encontrar. Si lo encuentro, no se las ponga. Chinito, viene Estopa, gracias a Radio Oxígeno Estopa, mi querido Oye Yetro. Les cuento sobre Estopa, por supuesto. El grupo Rumbero Español. Totalmente Rumbero por excelencia. Y ha elegido la ciudad de Lima para celebrar sus 25 aniversarios. Esto va a ser el próximo 24 de abril en Costa 21, así que disfruta de sus grandes éxitos como la raja de tu falda, tu canorro o vino tinto. Y también vas a bailar con lo más nuevo de suelo, o sea, lo más reciente que están haciendo el día en que tú te marches. Entras a la venta en Teleticket, gracias a Radio Oxígeno, va a estar bueno, ¿ah? Va a estar muy chévere. Yo creo que yo voy a estar ahí de todas maneras. Y te pica a verlo. Pero por supuesto, chino. Creo que esta es la segunda o la tercera vez que viene Estopa, me parece. Sí, claro. Y este, y nunca los he podido ver, pero yo creo que ya toca verlos. Váyete, váyete a verlos, váyete. Bueno, y si eres de las personas que suelen cambiar dólares de manera frecuente. Yo siempre cambio. Aquí está la herramienta. Si no te los cambio, pero yo te los cambio. Te los cambio por unos verídicos. Usa Rexty, la casa de cambio online líder en el Perú. Así que con Rexty podrás cambiar dólares desde donde estés. Además, es la única certificada con el ISO 27001. Por supuesto, lo más importante, garantizando la seguridad de tu información. Descárgala app o regístrate en rexty.com. Estamos setenteros, estamos setenteros. Porque la Nación Oxígeno reclama, pongan algo de 70, suena en el Traffic Show. Oye, hoy día no nos podemos olvidar, la semana pasada se nos pasó, ¿ah? Pero ya tenemos que elegir, como siempre, finalizando el programa, la lenteja del día lunes. Sí. Que puede ser una balada de los 70, puede ser una balada de los 80, una balada de los 90. La lenteja de los lunes, ¿no? Así que, este, eso en el penúltimo bloque lo vamos a desarrollar junto con ustedes. Pero no se nos va a pasar como la semana pasada. Uy, pero ya faltan ya 40 minutos de programa, nada más, de Traffic Show. Entonces, resolvamos nuestro punto de conversa de esta hora. Que preguntamos si la pijama con la que sueles dormir cada noche, tiene que ser una pijama, algo, pijama. Que te la compraste como una pijama. Vas a una tienda. Hecha como pijama. Dame una pijama. O, en el caso de usar ropa vieja, ¿por qué? Creo que hay un grupo de gente como yo, que utiliza cualquier polo viejo, que ya no lo utilizas, y lo utilizas para jatear, para dormir, pues, ¿no? Entonces, audio, whatsapp. O sea, la pijama, ¿debe de ser una pijama, pijama, hecha como pijama? ¿O debe de ser cualquier ropa vieja? Ojo, pues, por eso, pues, ¿no? Así que, 941-805-223, queremos escuchar a los Chuls de la Nación Oxígeno. Hola, Chuls, Gustavo desde Huancayo. Hola, Gustavo. Comentarte que en mi posición... ¿Cómo? El pijama debe ser un afloro a tu niño interior. Por eso te compras de tu personaje favorito, de tu hijito favorito, cosa que nadie te ve más que tu familia, ¿no? O sea, es para ti nada más. Y yo, al menos, me cambio cada cuatro días, una lavada. ¿Y de qué tiene? ¿De qué dibujo? Porque, usualmente, no estoy todo el día con pijama, solamente la noche. Ahora, si pasara todo el día, sería diario, pues, ¿no? Fuertes abrazos, saludos desde Huancayo. Oye, donde encuentro fallo es lógico. Sí. Abrazo, Huancayo. Buenas tardes, Chuls, ¿qué tal? Bueno, yo cambio mi pijama una vez por semana. ¡Hala! Hola, chicos de Traffic Show. ¿Está bien, ah? Chino Adolfito. ¡Hala, Pechul! Chupete y Estro. ¡Pepepepé! Bueno, el pijama se debe cambiar todos los días, peor ahora en verano, que suda. Todos los días no. ¿No? Y aparte, todos los días cambiamos de piel nosotros. Es verdad. Entonces, por ende, todos los días deberíamos cambiarnos de ropa de dormir. ¡Oxígeno! O sea, la sábana también. Algo cómodo, lógicamente. ¡Harto a caro! Un abrazo. Sí, claro. Un abrazote para todos. ¡A su sucero! ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Les saluda Rafael de aquí, de Charlotte, Carolina del Norte. Saludos. ¡Qué buena! Yetro. Saludos. Chupete. ¡Pizca! Alfito Bolívar, siempre en cuatro. ¿Siempre en cuatro? Pijama, pijama. Alfito Bolívar al cuatro. No, yo solamente uso de short aquí nada más. O si es que hace mucho frío, un pantalón, peso silla de pijama, pijama, pijama. Polo. Tu jean, tu jean. Polo chacra nomás, causa. Polo chacra. No pasa nada con los polos así para pijama, muy ficho. No, 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 no. Saludos, gente. Cuídense. Nos vemos. Radio Oxígeno. Buenas tardes, amigos de Traffic Show. Les habla Víctor y Merillén. Nosotros dormimos. Usamos la pijama de Adán y Eva. Calatito. La chica de Traffic Show. Muy buena. ¿Qué opinan? Yo uso, depende de la ocasión. La locación. Hola, Chul. Buenas tardes. ¿Se puso a cantar? Yo sí uso pijama, pijama. Y si tengo que ir a la tienda a comprar en pijama, voy en pijama. No hay problema. Pero no uso así cualquier polo. Por ejemplo, mi hijo, que ya tiene 18 años, él se pone cualquier polo y en boxe, pero no sale en la calle. Ya le he dicho ya que le va a agarrar un temblor, un terremoto y va a salir calato. Pero es boxe. Y aparte de ser bien de esa edad, ¿no? De tener 18 años. Buenas tardes. Oxígeno. Buenas tardes, mis queridos Chuls. ¿Cómo estás? A ver, la pijama, si te bañas antes de ponértela, obvio la puedes cambiar cada tres días, dependiendo de tu humor. Tiene que ser una pijama decente, porque las indecentes no, por favor. Esa déjatelas para otras personas. Y ya, bueno, contar que esté limpio, no importa que sea el polo de alguna marca. Besos. De vera, ¿no? Utilizamos los polos que nos regalan de alguna marca de aceite. ¿Cómo son las coincidencias? De condimentos, no, cualquier cosa. ¿Cómo son las coincidencias? Hace un instante yo les estaba hablando, que estaba buscando ese video que hice tanto en TikTok como en Instagram, Adolfo Bolívar 4, donde pongo un disco, un vinilo, que encontré que era la cortina o canción característica de un programa que solo la vieja escuela de old school reconocerá. Pero en este video... ¿Qué ha pasado? Que ya lo encontré, estoy con un polo pijama... ¿Mickey Mouse? Sí. ¿Qué? De verdad, mira, Chino. Nos va a mostrar a Chino el video y a Chino... Ah, mira, mira. Ah, mira, mira. No puede ser. Sí, mira. Claro. Ya, le voy a poner la canción... Felizmente que no hayan dado un tofato. Adolfo Bolívar 4. Le voy a poner la canción y a ver si reconocen a qué programa pertenecía. A ver. Solo los de la vieja escuela recordarán a qué programa de televisión pertenecía esta canción. Yo la sé. Pregúntenme a mí. Me la grababan en Lima y me la mandaban a la celda. Ella ha repetido, pero igualito, se ría. Yo era fan de ese programa. No dormía. Dormía feliz después de verlo. Relajadito. Dibu. Dibu. No te haces en el pasado. Yo la movía con la izquierda y con la derecha. ¿Qué? La antena del televisor. Tenía dos antenas. Era como un conejo. Izquierda y derecha. Eso tienen que hablar. Malmenados. Mañosos. Enfermos. Ya lo reconocieron, ¿no? Me imagino. Solo la vieja escuela recordará. Pero creo que Canal 2, me parece. No. ¿Cuatro? América. ¿No? Claro, Canal 4. Una noche, ¿no? Claro. Claro. Pero sí, pues estos. Resingue. Estos son para los chivolos de 40. Sí, los chivolos 40, 50. Sí. 40, 50. Sí. Fácil. Ya 35 ya, ya. 35 tanto. No, no, no. Yo tengo 49, ya. 40. 35 generación Nubeluz, como tú. No, 40. Claro. Que veía Nubeluz a los 28 años. Soy EO, ¿eh? EO, ¿eh? ¿Cómo se llama con mi...? ¿Tomando ron? Tomando ron. No. ¿Y fumando puro? Mira el quino, mira el quino. Y embata, y embata. Bueno, pero yo tenía 16 años, oye. ¿Por qué no me crees? No puede ser. 16 tenía, pues, cuando empezó la fiebre de Nubeluz. Pero estabas muy grande ya. Eso era para niños de 8 años. Ya, pero igual yo quería ver a la salida, ¿no? Yo estoy... Y lo veo a Chupete, acá en Chino y a Olfo, con la cara enterrada en el smartphone, que he dicho donde está el... Estoy buscando la canción. ...el WhatsApp web. De hecho, que la vieja escuela ya sacó... ¿Qué no me dices el título? Ya sacó a qué programa pertenecía esa canción que puse. Ahora te voy a decir el título, mi querido Chupete. ¿Cómo Michi se llama esa canción? A ver. Bueno, lo que estoy leyendo es que la gente dice a qué programa. Ya la tengo, ya la tengo. La banda es Hell, Wind and Fire, o sea, Tierra, Viento y Fuego. Ya la encontró Chupete. ¡Qué raro! A ver, fue de rápido. Bello, Bello es beso en portugués. Beso. ¿A qué programa? Ya que el chino habla de las canciones de los programas, ¿no? De Alcoba. Yo me encerraba. No, lo miraba con volumen bajito, para que no se den... No, miraba el televisor de la cocina. Bajo volumen. Solo... Solo la vieja escuela reconocerá. El blanco y negro. Es una opinión, ¿no? Con los audífonos esos blanquitos que tenía solo un... Para un oído, nada, esos blanquitos, para que mi mamá me escuche. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama la canción, Chupete? Bello. Beijo. Beijo. ¿Ah, en italiano? Creo, no. Creo, no sé. Becho. Qué buena canción, ¿no? Hell, Wind and Fire. El bajo en los 70s. Increíble. ¿Qué tal, Guara? ¿Se acuerdan de esa canción, Andahuayla, Zarequipa, Cajamarca, Cusco? Yo sí. Traffic Show. En Ica. Huancayo. Trujillo, Chiclario. Piratagna. Bueno, con decirles que es uno de los videos que puse así... Rando, ¿no? ¿No ha sido? Como Waving. Sí. Y es uno de los que... Generó. Sí. Increíble. Es loco, ¿eh? Uno nunca sabe lo que le va a gustar a la gente. Pipi. Ahí está. Pregúntale a Dibu. Dibu, ¿de qué programa de televisión era esta canción? Dibu. Dibu. Dibu era de Dibu. Dibu era de Dibu. A ver, Dibu. Va a escuchar Dibu desde el comienzo. A ver. Dibu. Con nosotros el señor Dibu nos acaba de acompañar. Dibu la va a sacar en una. Hace presente en cabina. No, o sea, no la saques, Dibu. Dibu, o sea... ¿La saca? No, no, no. Me refiero, va a adivinar en uno. Ponse la Dibu. Ah, va cargando la computadora. Me están pasando los comerciales, ¿no? Claro, es que no pagamos primus. Oh, ya, pues ponte YouTube Premium, pues. No, no es YouTube. Es este. Ah, es el otro. Word on Fire. A ver. Dale, mi querido chupete. Suéltasela, Dibu. ¿Cuántos segundos tardará Dibu para adivinar a qué programa de televisión pertenecía? Que cortina utilizaba... Utilizaba un programa como cortina musical. ¿Qué programa es? ¿Qué programa es? Escúchalo bien, Jeth. Las gatitas de Porcel. Ah, 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 ah. No se demoró ni un segundo. Se la descubrió su jeropa. Ni tres segundos se demoró. Jeropa número uno. Sí. ¿A qué programa pertenecía Dibu? Las gatitas de Porcel. Sí. ¿Las qué? Las gatitas de Porcel. De Porcel. Claro. Este, este del enfermo. Donde salía mi tía Sandra Viado. Ah, ¿tú sabes? Ah, qué viejo. Bárbara Codina. Claro. Sabe todo. Bárbara Codina 2. Ya, detalle lo tuyo. Ya es increíble. Sí. Amparo Granville. Un aplauso para el maestro Dibu. Bien, Dibu. Bien. Por eso yo dije, solo the old school, solo la vieja escuela reconocerá a qué programa pertenecía esta canción. Programas que hoy por hoy serían completamente censurables. Así. Están preguntando. Es Adolfo Bolívar 4. A ver, chicos, sus redes sociales. Adolfo Bolívar 4. El 4 es el número. Adolfo Bolívar y pones el número 4. Eduardo Toguchi. Nada más. Oye Yetro. Oyetro Franco. Y José Ángeles FM. Todo el equipo del Traffic Show. Y sigan las redes oficiales de Radio Oxígeno. Achille. Achille. Exactamente. Dibu tiene toda la razón. Las gatitas de Porcel. Oye, pero ¿de qué iba ese programa? No sé de qué están hablando. Era el... Las mejores vedettes. El cómico argentino. Porcel. El de Porcel y Olmedo. Ah, ya, ya. El gordo Porcel. No sé si lo tendrá como referencia. No. Bueno, íconos de los... 70. Mediados de los 60. 70. 70. Un furor en Argentina. Es más, ATV pasaba los sábados en la noche, en los 80. Cine Pícaro. Cine Pícaro. Ah, no, este ha sido un... No, este ha sido un... Pasaban las películas de Porcel y Olmedo. Claro. Lo que pasa es que las películas eran de Porcel con Olmedo. Con Olmedo, claro. El flaco Olmedo y el gordo Porcel. Exacto. Era como la versión del gordo y el flaco Argentina, pero Pícaro. Pícaro. No, y claro, ahí donde se hicieron extremadamente archiconocidas. Dos. Como Susana Jiménez. Y Moria Kazán. Moria Kazán. Y bueno, después una requetefila. Sobre todo ellas dos. De Bataclanas, como se dice. ¿Cómo? No. ¿Qué? No, ¿qué pasó? Bedets. No puedes decir lo mismo. Pero lo que pasa es que tú lo estás viendo por el lado como Magali inventó ese término. No, no lo inventó. Lo popularizó. Lo popularizó, pero de una forma mala. Pero es un término que sí existe. No, el Bataclanas. La Bataclanas es la vedette. Es la que canta, baila, actúa. Bueno, es una artista completa. Exacto. Rafael Acerra era una... Como Rafael Acerra. Y los conocedores de estos programas se hacen presentes, ¿ah? Jeropa número dos. Ah, Kikín, ya. Y todo el equipo que está junto a él, ¿ah? También acá. Leonardo también levanta la mano. Ah, también. Estaba ocupada, pero levanta la mano. Claro. Yo tengo 42 años y no me acuerdo de ese programa de aquí. Joana, no creo que no haya... No se acuerda, ¿eh? Por eso que Chupete dijo, hizo una aclaración. Que probablemente quienes se acuerdan de ese programa... De 40 para Río. Deben de tener actualmente... 51. 35, 46 años para Río. Lourdes, ¿ah? Una chulcita. 38 con 2. Para El Gordo Porcel. Pues chul. Gracias, Lourdes. Acá nos mandan un audio. Gracias, dice no sé quién. Esa canción es de La Gatita de Porcel. Jesús Cueva. Gracias, Jesús. Jesús Cueva. No, es La Gatita de Porcel. Saludos de Rafael. Otro Rafael también. Todo el club de los muchachos. Era un programa que lo pasaba América Televisión en la noche. Obviamente era en la noche, como lo pasó Global Corpo Grosso. Como se pasaba todo lo de que era cine pícaro. Programas pícaros. Programas de un contenido ya... Para adultos. Para adultos. Y es un programa argentino de sketch, como fue Franchella. También lo utilizó. Donde, digamos, el centro, el punto, el capo de ahí era El Gordo Porcel. Siempre acompañado de un ramillete, si se puede decir, de hermosas mujeres. Muchas de ellas vedettes argentinas. Sí, claro. Con las que protagonizaba diferentes sketch. Por eso a ellas se les denominaba en Argentina Las Gatitas de Porcel. Por eso así se llamaba el programa. Soy Virgit. Claro, cómo no voy a acordar esa canción del programa del Gordo Porcel. O sea, relaciona bastante al artista en mención. ¿Qué tenía que ver los Hell, Wind & Fire o la banda Tierra, Viento y Fuego con Porcel? Nada. Sencillamente que en Argentina escucharon esa canción, les pareció muy sensualona, muy provocativa. Es una canción, no sé por qué razón, pero es completamente nocturna la canción. Total. O sea, tú la escuchas y te imaginas la noche y eso. Es que eso es lo que es ese grupo de Wind & Fire, era un grupo de fiestas. De clubes, de clubes. De fiestas, de clubes. De clubes. De clubes. Veas vivo y tú ya sabes, ya. Y paramos parroquianos en tío ñoño. Bueno, 6 con 26 de la tarde estás escuchando Refixió con Chino y Adolfo. Regresamos ya con la lista de las tres baladas, ¿ah? Sí, regresamos con la lista de las baladas. 80, 90 y 2000. Y cerramos el video. Como hoy día es lunes de lentejas, la lenteja es la lenta. Ah, puse lenta en Arequipa, par de lenta y funcionó. ¿Y bailan? ¿Y bailan? Les encantó. Baila, empezar, Arequipa, ¿no? Baila. Baila, qué bueno. Continuamos, continuamos con el trámite. Viendo un video, una foto de la Black Burger cuando la van probando. Claro, claro que yes. Cuando la proban por primera vez, quedan como que asombradísimos. Sí, qué rico. Para los que se enganchan a esta hora en el programa, siempre los días lunes, tenemos nuestro lunes de lentejas. ¿Por qué? Porque la lenteja es el plato clásico de los lunes que todo el mundo, casi la mayoría almuerza. Hoy no comí lentejas, comí otra cosa. Hoy sí comí lentejas, yo chino. Pero a la vez también, la lenteja en el Perú es una manera de decirle algo lento. Algo lento. O estás lenteja. Esta máquina está bien lenteja. Lenteja. Pero la lenta o lenteja, mejor, la lenteja era la manera de llamarle a la lenta, ¿no? A las canciones. A la balada. Que eran baladas. Por eso que en los tonos, y eso lo hice el sábado en Arequipa, se le llamaba la hora el par de lentas, ¿no? O sea, el momento que te ponían o pegaban dos canciones lentas, baladas, románticas. Que murió más o menos a mediados de los 90, 95, 96. Digamos que fue el último momento de que en un disco, en un tono, donde sea, te ponían una lenta para chapar, ¿no? Porque eran canciones que era el momento preciso para que la gente chape. Claro. Ahora no es necesario. No, pues ahora... Frotan todo el... Con un trap, con un reto. Ya no interesa. No, no chapan, sino... Slow y Ems, se llaman en Estados Unidos. ¿Cómo? Slow y Ems. Slow y Ems. Sí, como las... Slow y Ems son como las lentejas. Pero ¿yem? ¿Viene de... Lentejas. No, no, no. Ah, ¿yem? No, son canciones lentas, así como que... Ah, ya, slow, bueno, ya, ok. Las pegajosas, las pegajosas. Las lentas, las... Ah, las pegajosas. Ya aprovechabas. Amiga, bailas. Entonces, como siempre, elegimos una canción de la década del 80. Elegimos una de los 90 y una de los 2000. Uy. No sé, cuando se enteren de las canciones que hemos seleccionado para que ustedes elijan con cuál cerramos el programa... Las ponemos de una vez, creo. Claro, las ponemos, las ponemos. Vamos con la canción... De los 80. De los 80. Esta la escogió el chino, ¿eh? Sí. Se nota, van a darse cuenta que es el más viejo de todos. Ala, no solamente viejo, sino... No, pero como en gusto, dime. Triste. Dime, Godine es como en gusto. Nos sacamos a bailar una balada. Bueno, si te choqueaban, ya era tu roche. No, ya no tenías. Igual yo te lanzabas para la flaca porque... Y si te hiciste así, las luces se apagaban. Te quedabas en el tono igual, pero con un roche de miércoles. Sí, pero lo que pasa es que cuando regresabas a donde estaban tus patas... Claro, pero... Después estás de reír. No, pero de ahí como... ¡Ah! ¡Te choteó! Ya, pero de ahí... ¡Ah, qué feo! De ahí se te pasaba y igual te quedabas. ¡Ah, olímpica! ¡Arroz! Ahora dirías... ¡Arroz! ¡Me botaron! ¡Me chotearon! Ahora dirías una historia llorando. Sí, sí, sí. Como me chotearon en el tono. Sí, sí. Para sus redes, hermano. Sobre todo tus amigas. Que esperan los días. Creadores de contenido. ¿Por qué nos burlamos? ¡Siguiente canción! ¡Década de los 90! Uy, con esta... Ya me quité la ropa. ¡No! ¡No! ¡Póndela, póndela! ¡No! Con esta yo atraco. ¿Que tú te quitan la ropa con cualquier cosa? ¡Hala, qué feo! El nombre que... A ver, Chinito, cuéntanos. Tenía un nombre dulce. Tiene, está vivo. Súquero o como se pronuncia... En italiano, Súquero. Bueno, se cree Súchero, pero se pronuncia Súquero. ¡Carajo, el chingo mío! Bien, un chingo. Y acá, según San Google, en Translator, sale como que azúcar. Ah, mirá. En español. En español. No te comas la azúcar. No te comas la parte... Claro. Súquero en español es azúcar. ¡Azúcar! Como Célia, la tía Célia. Claro. Súquero en español. Oxígeno. ¡Qué buena canción! No sé cuál elegir, a Lion o a Azúcar. No sé. No sé qué público tenemos más. Yo me quedaría... Bueno, esto es un temor. Me quedaría con Lionel Richer. Hasta ahora. Las dos son buenas. Del catálogo del señor Chino. Lo que pasa es que uno es 80, este 90. Y esto va para nuestros millennials, dos mileros. Claro. Bueno, noventeros y dos mileros, por ahí. Millennials. No, millennials. La que viene, la que viene. La que viene. Escúchenla y ustedes después eligen qué canción vamos a hacer. Es un himno. ¿Y cómo van a votar antes de poner la última canción? A través del WhatsApp 941-805-223. O como decíamos también. El 21-21-026. Ahí está. Democráticamente. Democráticamente. 21-21-026. Estás escuchando Traffic Show con Chino Adolfo. Y acá viene la dos milera. La lenteja dos milera. Sí. Ah, seas malo. Yo sé que te ganaré. Qué buen español. No. 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 Never break your heart. Se llama en inglés. Ox. Nunca romperé tu corazón. Pero. En español era. Nunca te haré llorar. Nunca te haré llorar. Nunca te haré llorar. Esa fue la traducción que le colocaron. Ah, sí. Pero tú sabes que. Espérate. ¿Quién cantaba esta canción? Los Boys to Men? No, los Backstreet Boys. Ah, los Vázquez Boys. Los Vázquez Boys. Los Vázquez Boys. Los Vázquez Boys. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Buena canción, ¿eh? Me encanta. Oxígeno. Hello. Bueno, entonces. ¿Cuál ponemos completita en el lunes de Lentejas con Chino y Adolfo Traffic Show? ¿Con qué canción cerramos el día lunes? Claro. ¿Cuál de esas tres deberíamos ponerla completa? Vota ya al 941-805-223. Hello, Lionel Richie. Sense of the Dawn. Azúcaro. Esto va a ser. Y nunca te haré llorar de los Backstreet. Va a ser a través del 2121-026. Llamadas en vivo y en directo. Ah, ok. En el siguiente bloque, con eso cerramos. Rapidito, nos quedan poquitos minutos para las 7 de la noche para dar término al programa el día de hoy, pero vamos a habilitar el 2121-026. 2121-026 para que tú elijas, tú chul chulcita, chulcita chul, elijan la canción con la que el día de hoy vamos a cerrar el programa que tiene que ver con una balada, con una lenteja. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así la hemos elegido. Claro. Lunes de lenteja en el Traffic Show. En el Traffic Show. Hemos elegido una canción de los 80 que representa al señor Lionel Richie con Hello. Una canción de la década del 90 con el señor Zucchero desde Italia. Sí. Y por supuesto. Senzuna Donna. Senzuna Donna. Senzuna Donna. Y hemos elegido una canción dos milera de los Backstreet Boys. Sí. Nunca te haré llorar. Nunca te haré llorar. Que es el compromiso que deberíamos tener todos con las personas que amamos, ¿no? Así es. Nunca hacerte llorar. Nunca. Jamás en la vida. Entonces, al 2121-026 tú eliges. Rápido. La canción, la balada, la lenteja. La sunar. Del final del programa de Traffic Show. Al toque. Tu nombre y la canción. Y tú eliges la década que tú quieres. Es 2121-026. Bájale el volumen a la radio, por favor. Bájaselo para abajo. Por el fono. A bajea, a bajea. Y bueno, tu nombre, si lo quieres decir, y la década que tú eliges para cerrar el programa. Una invocación de señor. Una entrevistación, una entrevistación. Hola, ¿tu nombre? Bienvenido al Traffic Show. Hola, José Luis. José Luis. ¿Con qué década nos quedamos para cerrar la balada? ¿El programa? Si cuela no puede hablar, ve. Uy, se le cayó. Para poder hablar no tiene que colgar. Se le acabó el crédito, se le colgó. Hola, ¿tu nombre? Pensándome. Tienes que bajar el volumen a la radio, por favor. No, no, no. Y subirle la voz, por favor. No, no se te entiende porque el volumen de la radio es alta. Ya, tampoco, ya. Ahora, ahí está. ¿Tu nombre? Johanna. Johanna, a ver, ¿eliges qué década? Sí, ochenta. Ochenta. Hello, Lionel Richie. Hello, Lionel Richie. Punto. Gracias, Johanna. Un abrazo. Lionel Richie. Siguiente llamada. Apúten, apúten. 2121-026. Hola, ¿tu nombre? Hola. ¿Y tu década? ¿La canción? ¿La lenteja? ¿La balada? La de la nueva millenaria. Backstreet Boys. Backstreet Boys. Ya, correcto. Dos mil. No entiendo. La gente se compra teléfonos de cuatro mil soles, pero las llamadas que son, suenan peor. No, no saben hablar. No, no es eso. Ah, ya, ya. Es un teléfono caro. Todo el mundo tiene smartphones carísimos. El teléfono puede ser caro, pero... Estoy en el túnel, en el túnel. Claro. ¿Qué? ¿Qué es Dino completo? No, no, el teléfono... 2121-026. Ah. Ahí, Yetro, responde. Aló, cha. Aló, ¿qué tal? Buenas tardes, Chul. Hola, Chul. Tu teléfono sí es bueno, parece, ¿eh? Sí. Sí, sí, iPhone, iPhone. Bien. Bien, hijo de la marca. Este, bueno, yo sé más o menos qué vas a elegir, pero igual, ¿qué década, Chul? Si dices dos mil, te cuelgo. ¡Ochenta! ¡Lionet! ¡Lionet! Claro, ochenta. Ya, vamos. Siguiente llamada. Gracias, Chul. Hola, Chul. ¿Tu nombre? ¿Qué tal? José. 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 A ver, mi estimado José. María. ¡Ochenta, noventa, dos mil! Dos mil. ¡Uy, empate, empate! ¡Bagstreet Boys! ¡Bagstreet Boys! A ver, el menú es así. ¡Suchero! ¡Ochenta, hello con la Enal Richie! ¡Noventa, senso en aduana con Súquero! ¡Y dos mil, nunca te haré llorar con los Backstreet Boys! ¡Bagstreet Boys! ¡Bagstreet Boys! ¡Bagstreet Boys! ¡Bagstreet Boys! ¡Noventa, Súquero! ¡Chao! ¡Chao! ¡Pobre Súquero! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? En el WhatsApp, de lo que escriben, el ranking va Backstreet Boys y Súquero con Lion de la Enal Richie se están agarrando ahí, ¿ah? Están, yo estoy contando. Gracias a las emociones. Y acá el aire en teléfono solamente va ganando ochenta y dos mil. Sí. ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! Tienes que bajar el volumen de la radio, por favor. ¡Hola! Mejor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Jorge, de Trujillo. ¡Jorge! ¿Con qué década nos quedamos? ¿Ochenta, noventa o dos mil? Para la lenteja. ¡Ochenta! ¡Ochenta! ¡Ajá! ¡Empate! ¡Empate! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No sé! ¡Gracias! ¡Gracias! En Trujillo, noventa y ocho punto tres! ¿Cuántas llamadas más vamos a recibir? ¡Dos más! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás tu nombre? ¡Un par! ¡Luisa! ¡Hola! ¿Luisa o Lisa? ¡L-U-I-S-A! ¡Luisa! 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 ¿Con qué década nos quedamos, Luisa? ¡Leonard Richie, por favor! ¡Uy! ¡Lionard Richie! ¡Lionard Richie! ¡Ochenta! ¡Ochenta! ¡Bien! Bueno... Yo creo que esta decide. Esta decide porque... No, si es Lionel, gana Lionel. ¡Gana Lionel! Pero si es Bucks, empata. Si son los partidos, empata. ¿A ti cuál te gusta, Chino? No, yo me quedo con noventa, con Zúquero. Yo me quedo con... Tú, Chupete, ¿cuál te gusta? Zúquero. Tú, Yetro. Yo siempre con los dos mil. A mí me gusta... Bueno, yo soy fan de Lionel Richie, pero me gusta la de Backstreet Boys. No sé por qué. ¡Mañame! ¡Me jala! ¡Qué bonita canción! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Tu nombre? ¡Hola! ¡Hola, Chul! ¿Tu nombre? ¿Cómo estás? Pedro. Pedro. Mi estimado Pedro. Pedro P. ¿Qué década? 80. 80. Ya, bueno, listo. Listo. Esa es la canción que va a sonar. Cerramos contigo. Ganó Lionel Richie. Ganó Lionel Richie. Oye, ganó Lionel Richie. Pero loco, porque Yetro decía, no gana ni fregándole a Lionel Richie internamente. ¿Qué vas a ver, Yetro? Bueno, pero yo le apostaba a la del 2000. Yo también. Le apostaba a la de Backstreet Boys. Es que siempre fue así. Siempre fue así. La fanaticada de Backstreet Boys es muy grande. Pero la de Lionel es más, al parecer. Parece. Al parecer. Parece que no sé si por fanaticada de Lionel, sino por gusto al tema y a la balada ochentera. Sí, sí, sí. Más que a la fanaticada de Lionel Richie. En cambio, Backstreet Boys sí tiene una fanaticada, ¿no? Sí, gigante. Entonces, bueno. Bueno, la escuchamos. El público manda. Bueno, ya está. Cerramos con... Con una lenteja de los ochenta a cargo del señor Lionel Richie. Siete y cuatro de la noche. Nosotros nos vamos hasta mañana, martes. Chul, como siempre, la lora arranca a las cuatro de la tarde. Así es. Y la invitación, vean, por favor, el videíto que acabo de subir a TikTok. TikTok Adolfo Bolívar 4. Adolfo Bolívar 4. De lo que fue la tocada vinilera en Arequipa. Si te gusta el video, coméntalo y compártelo. Adolfo Bolívar 4 en TikTok. El chino Toguchi, Adolfo Chupete y Etron. Regresamos mañana a las cuatro de la tarde. En Traficion Oxígeno. Hello.